¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luna. Bienvenidos a su pequeño y humilde canal, Llamados a la Santidad. Estamos aquí con las hermanas Clarisas Capuchinas. Acompáñenos, vamos a conocerlas. Música Vamos a tocar. Hola hermana, ¿cómo estás? Buenos días, paz y bien. Bienvenido a nuestro monasterio. Muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? Yo soy la hermana Brisa de San Pío. Pero esta ventanita es una ventanita muy importante durante el día. La ubicación de nuestro monasterio está muy cerca de las vías del tren. Entonces, durante el día están llamando a esta puerta, bueno, a esta ventana para pedir alimentos. Entonces, nosotros aquí se los ponemos. Entonces, cuando escuchamos el timbre, durante el día muchas veces vienen a pedir comida. Entonces, por eso es nuestra forma de comunicarnos. De contacto con el mundo. Así es. Muy bien. Bueno, pues nos permite pasar. Claro que sí. Bienvenido. Vamos para adentro amigos y acompáñenos. Hola hermana. Así es. Así es. Así es. Bienvenido. Lo que les decía del torno. Cuando las personas vienen, nada más nos pasamos a este espacio. Como he recibido. Sí. A este espacio. Ajá. Y nosotros usamos este sistema. Por ejemplo, aquí vienen a comprar hostias. Ajá. Tú llegas y la verdad es que no ves a las hermanas. Las hermanas nos podrían ver por aquí. Es que sería como ellos te ven a través de aquí y tú escuchas. Entonces, vienes a comprar hostias, que es una de las como principales, bueno, de los servicios que tenemos para nuestra diócesis, la venta de hostias. Ajá. Tú llegas, le dices, hermana, vengo a comprar hostias o rombope o galletas o alguno de nuestros, de los productos que tenemos aquí de artículos religiosos. Entonces, tú tomas tus hostias, pones el dinero también aquí, le das la vuelta, por esto ese lugar se llama torno. Ajá. Porque este físicamente es el torno. Ok. Entonces, también cuando nos traen algo de, no sé, de regalo, alguna despensa o algo, también vienen, lo ponen aquí y pues así es como entra a nuestro monasterio. Muy bien, excelente, hermana. Son de clausura ustedes. Sí, somos hermanas capuchinas y somos hermanas de clausura. Vivimos aquí dentro de este monasterio en Chihuahua. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mucho gusto, bien, gracias a Dios. Jorge Luna, servidor. Mucho gusto. Bien, gracias a Dios. Hola, hermana. Este es nuestro, digamos que nuestro recibidor, este, la hermana, como la hermana Julieta, que es la encargada ahorita de la puerta, del torno. Hable contigo. Este muro, pero ya el contacto es más, más directo, puedes platicar, una hermana te puede escuchar, como aconsejar, este, y las personas asisten mucho como a buscar un consejo, a buscar compañía espiritual y pues eso se da aquí. Aquí, ok. ¿Es a través de la hermana que lo recibe? Sí, bueno, la hermana que recibe, ella es la encargada de las llamadas por teléfono, del timbre, entonces ella, cuando una persona viene, pues ya ella ve si ella los puede atender, si le puede llamar a otra persona, a otra hermana, o bien hay personas que ya tienen como un tiempo como acompañamiento, viniendo, entonces ya vienen y solicitan a la persona que necesitan. Muy bien, excelente. Seguimos. Sor María Julieta del Niño Jesús Cisneros Franco. Mucho gusto. Igual. Este, ¿cuánto tiempo estás aquí? Sí, sí. Tengo 32 años, sí, sí, soy aquí del estado de Chihuahua, de, concretamente, de Meoqui, de Ciudad de Meoqui, Chicago. Es de Meoqui, aquí cerquita. Sí, aquí a una hora de aquí a distancia, y aquí a sus órdenes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos, con permiso. Sí, creo que. Qué bonitos helechos. ¿Quién nos cuida? Aquí, la hermana de la puerta. Felicidades, hermana. Aquí vamos a pasar a la capilla, es la capilla de nuestro monasterio. Está dedicada a la Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe y a Santa Coleta. Una de nuestras santas clarizas, así que hay un vitral de Santa Clara. Y otro vitral de la Virgen de Guadalupe. Ah, ok, vamos a grabarlo para que toda la gente lo conozca. Ahí está. Ella es Santa Clara de Asís, que es la fundadora de nuestra orden. Ajá, Santa Clara de Asís. Aquí está. Y ahora vamos a ver a la Santísima Virgen de Guadalupe. Ahí está con San Juan Diego. Muy bien. Aquí está. Aquí me atendemos. Ella es la beata madre, María Lorenza Longo. Ella es la fundadora de la reforma de las capuchinas. Recientemente fue beatificada. Ella es nuestra madre, la que nos dio nuestra forma de cómo vivir. Esta de aquí es Santa Verónica Iuliani. Es una santa capuchina italiana. Como puedes ver, el Señor le regaló los estigmas. Por eso tienen la corona, los estigmas. Es una mujer de una profundidad espiritual muy grande. Escribió toda su experiencia espiritual en diarios. Y por eso conocemos qué es lo que el Señor obraba en ella. Y cómo ella se dejó conducir por el amor. Es nuestra hermana, Verónica Iuliana. Verónica Iuliana. Para que la busquen, seguramente encontrarán más información de todos sus escritos. Claro que sí. Hay un documental que se llama El despertar de un gigante. Y ahí retrata perfectamente cómo vivió Santa Verónica Iuliana. Excelente. Muy bien. Seguimos. Y mira, nuestra capilla está dividida, como puedes ver, como en estos espacios. Este de acá es cuando hay personas del exterior que vienen a acompañarnos a la Santa Misa. Los que a veces a las 6 de la mañana, de lunes a sábado y dos minutos a las 7. Sí. Pero ellos vienen y... Ocupan este lugar. Estos son sus lugares. Ok. Y estas de aquí son unas rejas que marcan cuál es el espacio para la clausura y cuál es el espacio para las personas que vienen. Entonces nosotros estamos de aquel lado. ¿Aquí está cerrado durante la misa? No. ¿O no? Nada más delimita el... Sí, ya está abierto. Ok. Sí. Anteriormente sí estaba cerrado. Ok. Pero ahorita ya las tenemos abiertas. Ya somos un monasterio de puertas abiertas. Muy bien. Ahí está el signo de que estamos... Ahí está la prueba de que estamos aquí con ustedes. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Y aquella parte? Bueno, esta parte de acá también forma parte, digamos, del espacio de las personas que vienen. Aquí está... Pues la vida monacal tiene mucha importancia la música. O sea, todo lo que rezamos, la mayoría, laudes y vísperes, principalmente la misa, es cantado. Y pues nuestro instrumento es el órgano. Entonces aquí está nuestro órgano, que es el que nos acompaña y nos dirige durante nuestros retos. ¿Un vento? Sí. Bueno, la comunidad llegó aquí a la ciudad de Chihuahua en 1945. Ok. Pero llegó, todavía no estaba construido este monasterio, llegó a otro lugar con otras hermanas que nos dieron asilo durante algunos años. Ah, bueno. Pero ya se construyó este lugar y desde el principio, pues ha ido... O sea, no lo construimos todo desde el principio, cuando ya estuvo terminado nos vinimos, no. Se ha ido construyendo por... Por etapas. Por etapas. Se puede ver muy bien en el color de los pisos, porque va cambiando de color. Pero la capilla, cuando estuvo construida esta capilla, estuvo ya, esta es la forma que tenía. Ok. Que a lo mejor ahorita tiene forma de tienda. Como las tiendas de los judíos cuando iban en el desierto. Ah, ok. El padre que no la diseñó y la construyó, eso quiso poner una... Mira, no sé si puedes notar lo que te decía de la capilla construida en forma de... Ah, sí, en forma de tienda. En forma de tienda. Como las cuerdas. Ajá. Sí, como una tienda exacto, correcto. De las... Bueno, allá tenemos... El mismo padre creo que nos dio el cuadro. Ajá. De que... Cómo la desarmaban en tiempos del desierto. Y lo caminaban y luego la volvían a poner. Entonces, él quiso regalar rojita por... Música Música Esta es nuestra campana que nos llama a los rejos a... Esa es la campana del... del monasterio. Ahí, con esta llaman a todas las hermanas a rezar. Sí. Esa es la imagen también. Sí. Ella es la Virgen María en su Advocación de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de nuestra orden franciscana. Muy bien, Ana. Bueno, por allá se puede ver... Lo que les decía que es la... Es el comedor externo. Acá estaba la cocina. Eh... Este es el comedor externo. Sí. Cuando alguien viene a las visitas ahí... Ajá. O un familiar. Sí, pero ustedes le ponen ahí a la salita, a las habitaciones. Mire qué bien, qué padre. Muy bien. No se podrán quejar. No. La verdad es que no. Les tratamos de brindar lo mejor. Y mira, aquí está. La imagen, creo que es la que se basó. Ah, aquí es la que se basó. Es la que se basó. La que se basó. A ver si es que tiene reflejo. Ahí está. Sí. Esta imagen... ¿Quién la proporcionó? ¿Me la puede explicar, mamá? Sí. Sí. Esta es la imagen. La explica por sí misma la cita de Éxodo que dice, El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Eh, explica cómo fue la salida de Egipto de los israelitas hacia él, hacia la tierra prometida. Y como duró tanto tiempo, pues ellos acampaban en tiendas y caminaban y acampaban y caminaban y acampaban. Entonces, nuestra capilla, esa es una tienda donde nosotros íbamos caminando hacia la Jerusalén celestial. Excelente. Muchas gracias. El rato de aquí, viene a ser como nuestro horario de adoración. Ahorita que terminamos de rezar Tercia, lo viste que se expuso a nuestro Señor, y pues durante el día está expuesto. Entonces, aquí están nuestras tablitas que van diciendo a quien le toca a cada hora. Aquí se ponen de acuerdo. Sí, porque pues tenemos trabajo, de cosas que hacemos durante el día, pero que ya cada quien sabemos a que hora es nuestra visita con el Señor. Gracias. Como de nuestra espiritualidad san franciscana, el hacer oración con la naturaleza, con lo que nos rodea. Y tratamos de cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, nuestro monasterio trata como lo enseñó nuestro padre San Francisco, de cuidar las plantas, de cuidar los animales. Obviamente, de tratar con mucho amor y con mucha misericordia a los hermanos que vienen a nuestra puerta, como viste con la persona que vino a pedir su comida. Correcto. Correcto. Sí. Hasta parece que saben los pajaritos que andan como sin miedo, verdad, de aquí. Sí. Y pues nosotros en nuestro monasterio, mira, tenemos gallinas. Ahí están. Hasta son amigos del gato. Sí. No les hacen nada a las gallinas. Aquí se puede ver, por ejemplo, comer al gato con el perro y con las gallinas juntos en un mismo lugar. No, no se pelean. Y pues árboles, por ejemplo, estos árboles aquí en Chihuahua, pues a veces falta el agua. Entonces, nosotros lo que hacemos es que aprovechamos todo el agua de las lavadoras, en lugar de que se vayan al desagüe. Con eso regamos los árboles. Los utilizan para riego. Sí, tenemos, bueno, la madre mandó construir un sistema, que es muy bueno, que recoge el agua de las lavadoras, la junta en aquel... Pues allá tenemos un tinaco y luego ya con eso se riega. Igual, todas las cosas orgánicas, es el abono de los árboles, porque nosotros consumimos nuestros propios nopales, nuestros propios... pues cultivamos y cosechamos. ¿Cómo la gente se puede acercar para apoyarlas? ¿Qué necesitan? Pues primero, la oración. Que la gente pida por nuestro monasterio, por las hermanas. Yo creo que es el bien principal, el bien que va a hacer que este monasterio crezca, persevere. Y pues sí, las personas que sepan de este monasterio, porque crecen un padre nuestro, un ave maría por esta comunidad, creo que será un bien muy grande. De lo demás, creo que las personas saben, porque son amas de casa, son jefes de familia, y lo mismo que necesitan ellos en su casa, lo mismo que necesitamos nosotros, pues somos igualitas. Aquí tenemos un pequeño mausoleo. Ah, ok. Y aquí está nuestra primera hermana, que murió... Ok, ¿cuántas están el día de hoy ahí? Solamente la hermana Ana María. La primera. Ah, aquí está. Número uno, porque recientemente fue construida. Ok. Sí. Ahí está la hermana. Entonces, aquí está con el Cristo de San Daniel. Muy bien. Bueno. En la foto, ¿quiénes están ahí? Mira, esta es la comunidad de hace algunos años. Está en el jardín de la estrella, de la Virgen, que fuimos ahorita. Están sentadas ahí. Están sentadas ahí. Y es la comunidad, hace unos años atrás. Vamos. Para acercarse con ustedes a una experiencia, hermana. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿O tienen fechas? ¿Quién las organiza? Sí. Tenemos, pues, el teléfono. El teléfono. Cualquier persona puede llamar al teléfono. El teléfono de casa. También tenemos teléfono para promoción vocacional, que sería chicas que tengan alguna duda, inquietud sobre conocer nuestra vida, lo que hacemos, qué pasa aquí adentro. Pues, pueden llamar y decir que tienen inquietud por conocernos. Y está la página de Facebook, que se llama Capuchina Chihuahua. Igual ahí pueden buscar información. Ahí están también los teléfonos. Y, pues, esa es una forma de llamarlos. Y la otra sería, pues, asistir directamente al convento, tocar la puerta y preguntar. ¿Qué dirección tiene, hermana? Sí, nuestra es General Manuel Rincón, número 4709, en la colonia Nombre de Dios. Y, pues, como te digo, nos ubicamos fácilmente por ese edificio que estamos a espaldas del TEC de Monterrey. Del TEC de Monterrey. Es el campus ahí, frente al campus del TEC. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí en el monasterio, Clarisas Capuchinas. Yo soy de Aguascalientes, pero ya tengo acá 22 años. 22 años. ¿Qué función es la que usted tiene aquí el cargo en el monasterio? Ahorita estoy prestando el servicio de abadesa o de madre superiora, se conoce como madre superiora. Tengo cuatro años y ha sido una experiencia, pues, muy, creo que es muy bonita tratar de buscar la voluntad de Dios, de guiar las hermanas y un servicio más que de mando, más de humildad, porque, como dice Jesús, los que sean mayores, pues que sean los menores, sean los que sirven. Y, bueno, un poquito es lo que tratamos de hacer. Como franciscanos, normalmente nos caracteriza mucho como la sencillez, la minoridad y el ser hermanos más que superiores. Ok. Alguna vez escuché que es como una pirámide invertida, que el mayor cargo es el mayor servidor de todas. Ajá, porque así lo dice, o sea, es el Evangelio, así lo dice, ¿no? O sea, Jesús, cuando los hermanos piden que los coloque a uno a su derecha y otro a su izquierda, Juan y Santiago, Jesús les dice, es que no busquen los primeros puestos, pero si los buscan, tengan en cuenta que aquí, o sea, el mayor es el que sirve, ¿sí? Ok. Entonces, sí, ciertamente, después del Vaticano II, la pirámide que estaba anteriormente, o sea, se invierte justamente, ¿sí? Y es el superior ahora está al servicio, al servicio de los demás para una guía más que de mando, es una guía, pues sí, una guía espiritual y de servicio para poder, pues sí, cumplir la voluntad de Dios, todo junto, ¿verdad? Nada más, pues, con la guía y entre todos y así, pero claro, o sea, como superior tienes como la responsabilidad de que todo vaya funcionando, funcionando, pero más con la caridad. Santa Clara decía mucho, este, que las hermanas las obedezcan más por amor que por temor, entonces sean madres, no sean, no sean superioras, sean madres, sean madres, ¿no? Muy bien, muy bien, hermana. La veo muy joven, no le voy a preguntar su edad, este, pero, ¿cómo se hace el proceso de elegir a la madre superiora, este, como quien lo define dentro de la comunidad, o ya viene? No, eh, bueno, si estoy joven, no estoy tanto, o sea, si me veo muy joven, pero no estoy tanto, y esa, o sea, sí que es por votación, ¿sí? O sea, nos juntamos todas, llamamos capitulares a las hermanas de votos perpetuos, y hacemos un capítulo electivo, llamamos. Es interno, entonces. Interno, ajá, que lo preside el obispo, y, entonces, frente al obispo, se hacen las votaciones, y, entonces, ya cada quien va poniendo el nombre de alguien, y, claro, requisitos para que pueda ser, bueno, que tenga una vida así, más o menos, sí, ¿no? Ejemplar. Que sea congruente. Ejá, que sea congruente un poquito, y, y otro que, que tenga, por lo menos, seis años de profesión perpetua, y treinta años de edad. Ok. Ajá, yo, yo ya tenía, cuando me eligieron las hermanas, yo ya tenía treinta y seis, entonces, ya, ya estaba. Muy bien. Y, este, al día de hoy, escuchaba, tienen, son once hermanas. Ajá. En total, o, 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 como, ¿cuál es el número real? Ah, pues, sí, en realidad, sí, seríamos once, doce. Hay una hermana que está en Roma, está prestando servicio en Roma, tenemos una casa de, de formación, donde las hermanas van a Roma, está en la Garbatela, y ahí acuden a las universidades. Ok. Y, entonces, ahí, nada más que ahí viven. Entonces, hay hermanas mexicanas que están prestando el servicio, porque, hay, las hermanas italianas ya están muy mayores. Entonces, pues, ya, ya no pueden, como, sostener la casa. Y, entonces, las hermanas, hay seis mexicanas, que están apoyando, como, en servicio, que llevan, en realidad, pues, todo, todo el monasterio, que sea, es la abadesa, es la economía, esto, entonces, ella, ahorita, está allá, y ya tiene diez años, entonces, todavía no hace su traslado definitivo, pero, pero no, tampoco dice que se regresa pronto, entonces, es un poquito de eso. Y, también, esas hermanas que van a otro país, o, en este caso, a Roma, ahí en Italia, ¿alguien la elige? ¿Usted la elige? ¿De acuerdo a sus aptitudes? Sí, no, lo que pasa es que, por ejemplo, o van a estudiar, o... Ajá, capuchinas en México, pues, somos bastantes, somos bastantes monasterios, distribuidos por toda la república, entre estos, nos dividimos en federaciones, y tenemos en México tres federaciones, que es norte, que abarca de Aguascalientes, hacia Tijuana, hasta Tijuana, tenemos el sur, que es de Aguascalientes, hacia el sur, hasta Mérida, y hay otra, que son las sacramentarias, y, entonces, ellas, así, están, como, en toda la... Bueno, no, en todas, pero, aquí están más divididas, más, bueno, no divididas, en partes diferentes, pero, pero de la república no hay problema si hay su norte o su... Entonces, hay tres madres presidentes en México, y que forman una confederación con las de Estados Unidos y las de Centroamérica. Ok. Y, entonces, ellas, más bien, son las que van viendo quién va a ir a estudiar, porque las que van a estudiar, pues, son de la confederación, o sea, de México, de las tres federaciones, o de Sudamérica, o de Estados Unidos. Ok. Entonces, las madres presidentes son las que... las que eligen a las hermanas que van para allá. Este, ¿cómo le hacen aquí? ¿Tocan la puerta o ellas vienen y hay eventos para estar aquí unos días? ¿Cuál es el proceso? Este, bueno, normalmente, a muchos monasterios organizamos como retiros vocacionales, ¿sí? Retiros vocacionales, si se hacen en el mismo monasterio. Luego, también se participa en la promoción de la diócesis, donde hacen un retiro anual, que se le llama previda. Ok. Y, ahí se juntan todas las religiosas de la diócesis y, también, a veces, hacemos retiros ya por monasterios. Entonces, nosotros estamos por hacer un retiro justo el día 7 y es solamente como un poquito para que conozcan un poquito esto, sin mucha... como muchos temas o esto, más bien es más como convivio que como retiro. Muy bien. Y, ya, si hay alguna interesada, por ejemplo, entonces, ya se empiezan como retiros mensuales hasta... Es un año, ¿sí? Para... y en ese... bueno, serían nueve meses, porque los últimos tres meses se les pide que ahora sí ya se integren a la comunidad. Ok. ¿Ha pasado que la familia no quiera, los padres, y la joven sí? Sí, muy bien, muy bien. Eso, eso sucede mucho. Ajá. Como que, en este tiempo, es... pues sí, no sé si común o no común, pero... pero sí, por ejemplo, las dos hermanas que están... las últimas que han entrado, sí han tenido un poquito de dificultad con sus papás por... pues porque... no sé, pues a lo mejor ellos pensaron otras cosas para sus hijos, ¿verdad? O para sus hijas, y... y cuando a ellas les dicen esto, entonces como que rompen el esquema, y es muy difícil, es muy difícil, pero... igual, o sea, como es... o sea, es un regalo de Dios, es una vocación que Dios da, y tanto como la da para el matrimonio, o sea, la da para la vida religiosa, o sea, solo que a veces como que se nos hace que la vida religiosa es como algo fuera de... fuera de... no sé. Como si fueran a perder, y al contrario, es una bendición, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Qué le quiere decir aquí a la cámara a esas mamis, a esos papás, que están en este momento pasando por una situación de estas? O sea, nada, creo que los hijos siempre son un regalo de Dios, y creo que así como les gustaría que fueran grandes profesionistas, grandes personas reconocidas, yo creo que Dios llama, y cuando Dios llama, o sea... Entonces, pues yo invito a todos los papás que tengan algún hijo con inquietudes a la vida religiosa, que sean dóciles, siempre Dios da... da la gracia, y ustedes si se abren también a ese... pues a esa petición que Dios les está haciendo, pues van a recibir muchas gracias, porque en realidad sí es... Dios no se deja ganar en generosidad, entonces creo que quererse reservar un hijo, a veces les hace la vida un poco más difícil, porque igual una vocación, pues es un regalo de Dios, y es la manera que Dios nos ofrece para realizarnos en la vida, ¿verdad? Para encontrarnos con Él y poder al final, lógico, o sea, al final encontrarnos con Él, porque a veces si queremos hacer nuestra voluntad, sería a veces es mucho más difícil poder llegar a su presencia, que es a lo que estamos llamados, ¿no? Entonces, pues de verdad, no tengan miedo, no tengan miedo en donarle un hijo a Dios, o sea, son regalos, los hijos son regalos, y pues... Y si alguna joven tiene inquietud a la vida religiosa, no tengan miedo, no tengan miedo, porque es una experiencia diferente, y si Dios se está llamando, Él da la gracia, porque siempre con el llamado va junto a la gracia, entonces anímense, yo creo que es mejor experimentar y decir, no es mi lugar, que quedarse con la espinita de decir, si yo hubiera, ¿verdad? Cuando el tiempo pasa, y alguna vez nos encontramos a señoras ya mayores, cuando nos ve y dice, yo cuando era joven me hubiera gustado, pero nunca lo intenté, entonces no tengan miedo y acérquense a algún monasterio que tengan cercano, nosotros somos las clarezas capuchinas, clarezas capuchinas hay bastantes en toda la república, y también en algunos países, en otros países, y también hay muchísimos monasterios y religiosos de todos, de todos tipos, ¿no? Entonces, a eso no tengan miedo, si Jesús llama, da la gracia. Y díganle sí al señor. Muchísimas gracias, gracias hermana, que Dios la bendiga, y paz y bien para todos. Paz y bien, Dios los bendiga. Paz y bien, Dios los bendiga. Así bien. Así bien hermana, muchas gracias. Paz y bien, Dios los bendiga. 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 y escuchando suplicante, con acotetido a tu sitio, con acotar con las manos hacia la cruz anuario. No me agradezco los pantalos, ni por los malhechores, que ahora te vas con el prójimo, pero te levanta la maldad en el corazón. Bendito es Señor, Jesús, mi voz humilante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él contía mi corazón. Me desolvió y mi corazón se aleja y le canta agradecido. El Señor es por el salva para su pueblo, apoyo y salvación para su vida. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Ser su pastor y guíalo siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. 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 a nuestros pecados y a mis caras cuantos en tu pueblo de Dios. Tú que vives y reinas por los sufros de los hijos. Amén. Le damos. Miren las gracias a todos. Señor Cristo, tú le crees a las papas, mi amor es la patria, la herida ha dado por la violencia y dispersa por el miedo y la despedida. Conocerar el dolor de quien sufre, nada ha cierto a las decisiones de quienes nos cumplieron. No cae el corazón de quienes son vida, en eso no nos hermanos, y no lo van sufrimiento y muerte. No cae el corazón de la cohesión. Todo lo que te da a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, esperamos de los poderes, de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo, en la caridad digna. Amén. 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 No sé si se captaron el momento en que se iluminó más. Gracias por ver el video.